El procedimiento policial se realiza en la carrera séptima del barrio 12 de octubre cuando se materializa la captura por orden judicial del señor Diner David Terán Pérez de 20 años de edad como el posible autorio partícipe del atentado ocurrido en contra de dos sujetos en el barrio primero de mayo quienes fueron asesinados con arma de fuego en una riña este sujeto es requerido por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por lo anterior se le hacen saber los derechos que le asisten como detenido mediante orden de captura como presuntos responsables del delito de fabricación tráfico porte o tenencia de arma de fuego accesorios partes o municiones a quien en audiencia pública de legalización de captura se le ordena medida de aseguramiento intramural